Hoy vengo a hablarte del ZT-V50 Design, un teléfono que la primera vez que lo tienes en la mano se ve bonito, bien construido y cuando ves que cuesta poco más de 100 euros, sorprende, la verdad. Dentro de él lo que tenemos es un Unisoc T606, un procesador de gana baja y por lo tanto hay que esperar potencia de gana baja. Para un uso sencillo puede funcionar, además tenemos 90 Hz así que para el día a día no va mal y en tareas sencillas como navegar por internet, hacer llamadas y usar redes sociales funciona lo suficientemente bien. Además en AnTuTu superamos los 223.000 puntos más o menos, eso unido a hasta 8 GB de memoria RAM y 256 de interna hacen que incluso para jugar algún videojuego de vez en cuando, sencillo y de pocos gráficos, la experiencia no esté del todo mal. Así que, ¿qué te puedo decir? No es muy potente, pero se defiende bastante bien. A esto se le une una batería de 5000 mAh, que para el uso sencillo que se le va a dar, dura más que de sobra para entre uno e incluso dos días de uso. Además se incluye un cargador en la caja que puede alcanzar los 22.5W. Y no solo cargador o una funda como muchos otros teléfonos, también trae unos auriculares con cable de Jack 3.5. Esto hacía años que no lo veía, así que por unos 100€ es que está muy bien equipado. Otro punto interesante es el de la pantalla, de 6.6 pulgadas de tamaño, con resolución Full HD+, 90 Hz y tecnología IPS. La típica que te encuentras en un teléfono de estos precios, que aunque no es AMOLED, se ve lo suficientemente bien. Aquí puedo decir que no está ni tan mal, la verdad, es disfrutable y perfectamente usable en el día a día. Y ahora hablemos de las cámaras. Tenemos tres. La principal cuenta con 50 megapíxeles y le acompañan otras dos con 2 megapíxeles cada una, siendo una de ellas para el modo macro y otra para el modo retrato. ¿Resultado? Pues son tres cámaras que bueno, más o menos se defienden, pero son claramente de gama baja y la calidad es bastante justa. Simplemente van a cumplir y si hay buena luz, la fotografía tendrá un detalle suficiente y con los diferentes modos habrá por lo menos algo de variedad. Pero en cuanto baja la luz, la calidad empieza a irse. Y después la grabación de vídeo es bastante justita, solo tenemos un máximo de 1080 a 30 FPS y la estabilización no sorprende mucho, tampoco el detalle ni la gran calidad que se tiene. Como decía y como su precio indica, son cámaras simplemente de gama baja, hacen lo que pueden. Pero como dije antes, quizás lo que más sorprende es su diseño, que lo tocas y lo que tenemos es construcción en cristal y parece un teléfono de gama muy superior. Es cierto que luego le das la vuelta y tienes unos marcos mejorables y un notch, pero el tacto a la mano sigue siendo muy bueno. Y no solo es bonito, además es muy completo. Tenemos jack de audio, dual sim, expansión por SD y un lector de huellas que funciona bastante rápido y prácticamente, vamos, es que diría que no me ha fallado nunca. Así que, ¿qué te puedo decir? Por 100, 120 euros, me parece un teléfono del que poco más se le puede pedir. Un gama baja, pero que es muy completo, que prácticamente no falla y que por lo que estás pagando, creo que no lo hace nada, nada mal. La palabra es, se defiende, pagas poco y te puede aguantar un buen uso. Así que te pregunto ahora, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Coméntame que me encantaría poder leerte. Y ahora quiero hacerte dos regalos. Los dos son vídeos, uno elegido por mí, que pienso que te puede gustar y te dejo por aquí, pero el segundo lo ha elegido YouTube según tus gustos. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo haces, ve a verte muy pronto. Y hasta entonces, cuídate. Adiós.